Este man todo critica loco de año. Aquí tomo esta de los pedazos que están acá. Ni empieza todavía. ¿Estás grabando? Aquí Julito trabajando para RPP Noticias del Perú. Árabe, choca, judío. Este ya es bronca de países, yo creo. Terruco, choca, israelita. Están tomando la mano ahí. Están tomando la mano ahí. ¡Ah, su diablo! Que tal golpe, loco. Resalió la bolsa. ¡Uh! Le dio duda la pana. Ese pata ha venido testeando.